¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! ¿Me habéis pillado tomándome un café? ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡Por favor! ¡Ay! 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 ¡Que no! ¡Qué broma! ¡Que está vacío! ¡Muy buenas! ¿Cómo estamos? Soy Margarita de Margarita Knitting y aquí estoy una semana más con un nuevo videotutorial. Y en esta ocasión os traigo, no, la taza no, el cubre taza o como yo le digo el abriguito de mis tazas. Es súper fácil de tejer, se hace en un momento y encima es súper útil y más a las que nos gustan las bebidas calentitas como a mí. Me encantan las infusiones y me encanta el café calentito. Y claro, muchas veces estamos ahí ¡Ay! ¡Qué quema! ¡Qué quema! Bueno, estas cubre tazas se crearon en países nórdicos donde obviamente hace frío, yo creo que los 365 días del año y ellos toman las bebidas mucho más calientes que el resto del mundo. Entonces ellos empezaron, que además son muy aficionados al mundo del tejido, a hacerse estos cubre tazas que ahora son un exitazo en internet y todo el mundo se los quiere hacer y hay un montón de modelos distintos en internet. Y yo cogí un punto que hacía tiempo que quería enseñaros, que es este punto de aquí, ¿vale? Para aprovechar y hacer el cubre taza. Además, he utilizado los colores propios de la Navidad porque me parece, aparte de que la tenemos a la vuelta de la esquina, me parece que es un regalo ideal para hacer en estas fechas. Se hace en un momento, lo podéis hacer con cualquier punto que veáis que os guste, ¿vale? Solamente tenéis que calcular el diámetro, ¿vale? Y el largo, no tiene más ciencia, cogéis un punto y lo hacéis. Si no lo queréis hacer como lo he hecho yo, podéis hacerlo con cualquier otro punto. De todos modos, yo ya iré haciendo más modelos porque la verdad es que son un éxito, a todo el mundo le gusta y siempre termino por regalarlas y todo el mundo pues alucina con las tazas, ¿vale? Nada, se hacen un pispás y ya os digo, es súper útil porque aparte de que decora la taza y la deja súper bonita, pues no te quemas mientras que te tomas tu rico cafecito, mate, infusión y demás bebidas calientes, ¿vale? Os voy a dejar a continuación con los materiales que necesitáis para tejerlo. Podéis aprovechar restos de ovillos de labores anteriores como he hecho yo, ¿vale? Estas las he utilizado para otras labores navideñas y las he aprovechado para hacer el vídeo. Casi el rojo no me llega, casi se me acaba, pero no me dio, me dio. Bueno, otra cosita, en el vídeo, cuando llegamos a la parte del borde donde hacemos estos lazos, ¿vale? Yo digo 20 cadenetas. Se me ha quedado un poco corto, como veis, ¿vale? Casi no me da para hacer los lazos. Así que yo os recomiendo poner 25 e incluso 30 cadenetas, ¿vale? Cada una como vaya viendo. Yo hice 20, me dio para hacer el lazo, pero me quedó un poco justito. Así que 25 yo creo que iría perfecto, incluso 30 si queréis el lazo más grande, ¿vale? El número de cadenetas podéis ponerle las que queráis, dependiendo de lo grande que queráis el lazo, ¿vale? Pues nada, yo me despido. Ahora sí que me voy a servir un rico cafecito porque hoy ya se fresquete, ¿vale? Y nos vemos la semana que viene. No te olvides, dale el like, el pulgar arriba del vídeo del YouTube. Y si todavía no te has suscrito, no sé a qué estás esperando. Porque todas las semanas publico vídeos nuevos y son completamente gratuitos, tanto para diestros como para zurdos. Así que quiero ver que te suscribes, ¿me estás oyendo? ¿Qué paso lista? Bueno, es broma, es broma, es broma. Pero bueno, me encantaría que te suscribieras. Y buscarme en las redes sociales que estoy en todas, ¿vale? Pues un besito muy grande. Y como digo siempre, ¡dentro vídeo! Mirad cómo bonita. ¡Chao! 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 Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro cubre de tazas y lo podéis hacer con un solo color, ¿vale? Pero la verdad es que el motivo del punto queda mucho más chulo y mucho más divertido si jugamos con varios colores. Yo, por ejemplo, voy a utilizar tres colores que me quedan de motivos navideños, porque lo voy a aprovechar para Navidad. Pero eso es opcional, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo vamos a calcular el cubre de tazas? Cogemos la taza que vamos a cubrir en cuestión y lo que tenemos que hacer es medir el diámetro. Pero cuando lleguemos aquí, ¿vale? Tenemos que calcular con que tenemos que dejar un poquito de lado, ¿vale? Un poquito por aquí y un poquito por el otro lado, para que nos quede bien ajustado y quede un poquito elástico. Así que no podemos pegarlo al aso, sino que tenemos que dejar un poquito de maniobra por este lado, más o menos por aquí, y lo mismo por el otro lado. ¿Vale? Así que a la hora de calcular los puntos, tener eso en cuenta. Vamos a comenzar. De acuerdo, yo voy a comenzar con el color verde y cojo el gancho y voy a hacer un comienzo de la labor. Giramos y hacemos una cadeneta. Voy a repetirlo para que veáis mejor cómo es. Introducimos el gancho, giramos sobre sí mismo y cadeneta. Perfecto. Ahora vamos a hacer en múltiplos de 6 puntos una tira de cadenetas que cubra todo el diámetro de la taza, ¿vale? La única condición, podéis hacer la cantidad de cadenetas que cada una quiera, pero la única condición es que tiene que ser un múltiplo de 6. Así que yo voy tejiendo de 6 en 6 y voy calculando hasta tener la tira que necesito para la taza. Así que venga, vamos a hacer cadenetas en múltiplos de 6. Bueno, pues yo ya, como pueden ver, tengo mi tira de cadenetas. Me han salido 48 cadenetas. Recordad que lo único que necesitáis es que sean múltiplos de 6. Lo voy a colocar alrededor de la taza para ver si queda perfecto. Tengo que añadir o quitar cadenetas y para mi gusto está perfecto. Porque tengo espacio por los dos lados de la taza para después. ¿De acuerdo? Así la cubre de tazas quedará perfecto. Bien. Os recomiendo que hagáis esto antes de seguir tejiendo. Ahora vamos a seguir tejiendo. Voy a acercar el zoom de la cámara para que se vea mejor. Y con el dedo vamos a marcar y dejar al aire la última cadeneta de nuestra tira. ¿Vale? Y ahora vamos a levantar una cadeneta más porque vamos a trabajar con puntos bajos. Y en la cadeneta que dejamos al aire hacemos nuestro primer punto bajo. Bien. Tenemos que hacer un punto bajo por cada cadeneta que hayamos realizado. ¿Vale? Un punto bajo por cada cadeneta. Y lo que vamos a tejer son cuatro filas completitas de puntos bajos. ¿Vale? En esta primera fila haremos un punto bajo por cada cadeneta. Y luego haremos tres filas más. Hasta tener un total de cuatro filas de puntos bajos. Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer mis cuatro filas de puntos bajos. ¿Ven? Perfecto. Ahora vamos a hacer un cambio de color. Voy a cortar la hebra de este color verde y ahora voy a trabajar con el color rojo. Cada uno los colores y la cantidad de colores que quiera. ¿De acuerdo? Esto es opcional. Hacemos una cadeneta con el nuevo color y ahora apretamos fuerte para que quede bien amarradito. Levantamos una cadeneta, giramos la labor y yo voy a ir escondiendo estas hebras del cambio de color. ¿Vale? Mientras que voy tejiendo en la siguiente vuelta. ¿Vale? Vamos a trabajar tres puntos bajos en los siguientes tres puntos. Así mejor, ¿verdad? Ahora se ve perfecto porque esta vuelta es complicadita. ¿Vale? Bien. Hacemos un primer punto bajo. Un segundo punto bajo. Y hacemos el tercer punto bajo. Ahora en el cuarto punto es donde vamos a hacer el adorno que cae por el color verde. Así que atentas. ¿Vale? Bien. Vamos a trabajar este cuarto punto con un punto bajo primero y recordar que partimos del cuarto punto. ¿Por qué digo esto? Porque veréis ahora la explicación que os voy a dar y tranquila si no lo entendéis la primera porque lo repetiré varias veces. ¿Vale? Vamos a ir a la segunda fila de los verdes empezando por arriba. ¿Vale? La tercera si empezamos por abajo y en el segundo punto bajo de esa fila pinchamos. Es decir, dos hacia detrás y dos filas hacia debajo. ¿Vale? En la segundo punto bajo de la segunda fila de los verdes empezando por arriba. Perfecto. Ahora vamos a la tercera fila de los verdes y empezamos por arriba y pinchamos en el tercer punto bajo. Si esta es la tercera fila, contamos tres, uno, dos y tres y pinchamos en el tercero. Cogemos hebra y sin miedo la sacamos hacia arriba. ¿Veis? Ya tenemos dos hebras. Y ahora la última fila de los verdes, la primera que hemos tejido, contamos cuatro, que es desde el punto desde donde hemos partido, ¿verdad? Un, dos, tres y cuatro. Pinchamos en el cuarto punto y sacamos hebra. Perfecto. Ahora vamos a volver a la tercera fila de los verdes y empezamos a contar por arriba y vamos a ir al quinto punto bajo. Es decir, un punto más allá desde el que estamos partiendo. Cuidado no se os escapen las hebras que ya tenéis en el gancho. Pinchamos en el quinto y ahora en la segunda fila, empezando por arriba de los verdes, pinchamos en el sexto. ¿Veis? Y ahora lo vamos a cerrar todo junto. Ahora lo que vamos a hacer es tejer los siguientes seis puntos bajos, bueno, cinco, perdón, porque en el sexto es donde vamos a volver a hacer el adorno. Cinco puntos bajos correspondientes a la fila del rojo. Ya los verdes por ahora no vamos a tocarlos para nada. Así que hacemos cinco puntos bajos. Cuidado, atentas, no saltéis ninguno. ¿Vale? Uno. Perdonad que me vaya, pero es que no me aclaro con el zoom todavía, pero bueno, aquí vuelvo otra vez. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y ahora en el sexto es donde vamos a volver a hacer el adorno. ¿Vale? Hacemos el punto bajo y vamos a volver a hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? Bien, si empezamos a contar desde arriba, la fila de arriba sería la uno, la dos, la tres y la cuatro, ¿vale? Tenemos que partir del eje desde donde estamos trabajando, que es este último punto rojo, ¿verdad? ¿Vale? Este es el eje. Pues en la segunda fila partimos del eje y dos hacia detrás, ¿vale? Siempre utilizar desde donde partimos, que es este punto de aquí, ¿vale? Vamos a la segunda fila empezando por arriba, ¿veis? Aquí, y contamos dos hacia detrás. Y pinchamos y cogemos hebra. Luego vamos a la siguiente fila de abajo, a la tercera, y contamos simplemente un punto hacia detrás. Este es el eje, un punto hacia detrás, eje aquí, tercera fila, y un punto hacia detrás, aquí. Perfecto, pues pinchamos y cogemos la hebra. Ahora, la última fila es el mismo sitio desde donde partimos. Así que localizamos el punto de eje, que es desde donde estamos partiendo, que es este sexto punto bajo que hemos tejido, ¿vale? Y vamos a la última fila y ahí es donde vamos a pinchar. Ahora, volvemos a la tercera fila y simplemente vamos a pinchar en un punto bajo que vaya por delante del eje, ¿vale? Si este es el eje, vamos a la tercera fila y un punto hacia adelante y pinchamos. Cuidado, no se os escape ninguna hebra. Y en la segunda fila, empezando por arriba de los verdes, dos puntos bajos hacia adelante del eje, uno y dos. Sería aquí, pinchamos y cogemos hebra. Y ya los tenemos todos y ahora cogemos hebra y los cerramos todos juntos. Y volvemos a tejer seis puntos bajos y volvemos a hacer el adorno en el sexto punto bajo. Bueno, pues ya he tejido los seis puntos bajos y vamos a volver a hacer el adorno, que lo voy a explicar una vez más, ¿de acuerdo? Vamos a partir de este sexto punto que hemos hecho, ¿vale? De este último punto bajo en rojo y miramos los que son iguales en los verdes. Entonces, segunda fila, dos puntos hacia detrás, ¿vale? Segunda fila, empezando por arriba, dos puntos hacia detrás. Voy a repetirlo de nuevo. Este es el eje desde el que partimos, ¿verdad? Contamos dos filas hacia debajo, uno y dos, y dos puntos hacia detrás del punto de partida, que sería este de aquí. Buscamos el punto de partida en la segunda fila y contamos dos hacia detrás, ¿vale? Este es el eje, uno y dos. Pinchamos, cogemos la hebra y la dejamos en el gancho. Vamos a la tercera fila y contamos partiendo del punto eje, uno hacia detrás y pinchamos. En la tercera fila, uno hacia detrás. En la cuarta fila, o en la última, pinchamos el mismo que va en el eje, ¿vale? El mismo punto desde el que partimos. Y ahora, volvemos a la tercera fila y pinchamos en un punto bajo que esté por delante del eje. Si este es el eje desde el que partimos, uno hacia adelante. Y en la segunda fila, dos hacia adelante, uno y dos, ¿vale? Siempre partimos desde el punto bajo que hemos tejido por último y contamos hacia detrás, en el medio y hacia adelante, ¿vale? Ahora volvemos a hacer seis puntos bajos y vamos a hacer toda la fila así, igual, ¿vale? Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer la fila de color rojo con los adornos y los últimos puntos nos tienen que quedar tres puntos bajos después del último adorno, ¿vale? Bien, ya tenemos la fila entera y ahora simplemente levantamos una cadeneta, giramos la labor y vamos a hacer tres vueltas o tres filas de puntos bajos, ¿vale? Vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior y os recomiendo que lo vayáis contando para no saltaros ningún punto y así quede todo perfecto, ¿vale? Así que simplemente vamos a tejer tres filas de puntos bajos. Bueno, pues yo ya he hecho esas tres filas de color rojo, he cortado la hebra, voy a hacer el cambio de color al tercer color, ¿vale? Y cadeneta. Perfecto, ahora levantamos una cadeneta, giramos la labor y ahora vamos a volver a hacer una vuelta con adornos pero en vez de hacer solamente tres puntos bajos y el adorno en el cuarto, vamos a hacer seis puntos bajos y haremos el primer adorno en el séptimo punto para que quede en medio, ¿vale? para que no queden todos al mismo nivel. Así que hacemos seis puntos bajos, dos, vamos escondiendo las hebras, ¿vale? del cambio de color. Tres, cuatro, cinco, seis, y ahora en el siete es donde vamos a trabajar el adorno, ¿vale? Esto de aquí, lo que sobresale. Así que hacemos el séptimo punto bajo y ese va a ser nuestro punto de partida, nuestro eje, como lo llamo yo. Bien, vamos a la segunda fila, ¿vale? Este es el punto de eje, vamos a la segunda fila empezando por arriba y hacia detrás contamos dos puntos. Uno y dos, pinchamos en ese, solo lo voy a explicar una vez más, ¿vale? Cogemos la hebra y sacamos hebra. Ahora, vamos a la tercera fila, partimos del eje y contamos simplemente un punto hacia detrás y pinchamos un punto hacia detrás, pinchamos y sacamos la hebra. Ahora, en la última fila de los rojos, que es donde hicimos el adorno, ¿vale? Buscamos el eje, que sería el mismo punto de partida, y ahí es donde vamos a pinchar. Justo en el mismo punto correspondiente en la última fila de los rojos. Vamos a la tercera fila y un punto hacia adelante del eje. Segunda fila y dos puntos hacia adelante del eje. Y ahora los cerramos todos juntos. Y hacemos seis puntos bajos. Y luego en el sexto punto lo repetimos y así sucesivamente toda la fila, ¿vale? Una vez que terminemos la fila de adornos en blanco, volveremos a tejer tres filas de puntos bajos y volveremos a hacer un cambio de color, que yo en este caso lo volveré a coger el verde, ¿vale? Vamos a volver con el verde. Así que vamos a terminar esta fila de adornos, vamos a hacer tres filas más de puntos bajos y cambiamos al verde. Venga. Recordar que los adornos se separan entre ellos con seis puntos bajos. Y en el sexto es donde haremos el siguiente adorno. Venga, terminamos esta vuelta y tres filas de puntos bajos. Bueno, pues yo ya he terminado el color blanco y lo tengo aquí puesto encima de la taza para ver más o menos cuánto me queda de largo por tejer. Yo creo que con dos tiras más de distintos colores me llega. Bien, voy a hacer el cambio del color al verde y ahora atentas porque ahora es como si fuéramos otra vez a comenzar con el color rojo. ¿Os acordáis que en el rojo hicimos tres puntos bajos y en el cuarto hicimos el primer adorno, ¿verdad? Pues es lo que vamos a volver a hacer. Es decir, con un color empezamos en el cuarto punto bajo a hacer el adorno, ¿verdad? Y con el siguiente color empezamos en el séptimo. Pues eso es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir primero en uno, hacemos el adorno en el cuarto y en otro hacemos el adorno en el séptimo. Y así se van haciendo un zigzag los adornos. Así que vamos a volver a hacerlo en el cuarto punto con este color verde y volveremos a hacer nuestras tiras de puntos bajos. Es decir, vamos a volver a comenzar desde el principio, ¿vale? Imaginaros que estoy en el color rojo, parto desde el cuarto punto y ahora es como volver a hacer todo lo que hemos tejido en el vídeo hasta ahora. Y así hasta que tengamos el largo que necesitemos de la taza. El punto ya está explicado. Ya en una tira se empieza en el cuarto punto y en otra tira de otro color se empieza en el séptimo, pero la dinámica es la misma. Así que vamos a hacer el largo que nos falta y luego simplemente haremos el borde. Así que venga. Bueno, pues yo ya tengo todos mis colores. ¿Veis cómo me ha quedado? Bien, ahora llega momento, vamos a hacer el borde. Yo voy a hacerlo, este lado de aquí lo voy a hacer con el mismo color con el que hemos terminado, ¿vale? Levantamos una cadeneta, giramos la labor y en esta parte de aquí arriba vamos a hacer simplemente un punto raso en cada punto. ¿Vale? Vamos a trabajar un punto raso en cada punto hasta llegar a la otra esquina. Así que venga. Bueno, pues yo ya he llegado al otro extremo, ya tengo todo este borde hecho y ahora vamos a hacer el lateral. En el lateral es donde vamos a tejer, vamos a lanzar una cadeneta, lo vamos a hacer con puntos bajos, pero atenta. Es donde vamos a hacer las tres tiras para hacer los lazos, ¿vale? Presentamos la pieza y calculamos que aquí va una, aquí va otra y aquí va otra. Así que más o menos ir calculando en qué fila vais a tejer los lazos, ¿de acuerdo? Para que quede bien centrado el cubre taza en la taza. ¿Vale? Yo más o menos calculo que por aquí haré la del medio y arriba haré otra y abajo haré otra. Ahora son tres tiras, ¿vale? Volvemos a introducir el gancho, he levantado una cadeneta y los lados lo vamos a hacer con puntos bajos. Yo he calculado, hacemos un punto bajo por cada fila, yo he calculado que la primera tira la vamos a hacer en la segunda fila del rojo. Vamos a hacer cadenetas, yo hice 20, pero como dije al principio del vídeo os recomiendo que hagáis alrededor de 25 o 30 cadenetas. Podéis hacer la cantidad de cadenetas que cada una quiera. Cuando ya tengáis todas las cadenetas realizadas, volvéis sobre sí misma realizando puntos rasos. Yo lo hago con puntos rasos, si queréis para volver a la labor podéis hacer en vez de puntos rasos, puntos bajos. Pero yo voy a volver con puntos rasos. Vale, ya hemos regresado a la labor, ya he hecho la primera tira y ahora haremos un punto bajo por cada fila hasta llegar aquí que es donde vamos a hacer la segunda tira. Y ahí volveremos a hacer lo mismo que acabamos de hacer ahora, es decir, el mismo número de cadenetas que hemos hecho ahora para la primera tira, la haremos en la segunda y en la tercera y volveremos sobre sí misma tal y como hemos hecho en la primera tira. Es decir, vamos a repetir exactamente lo mismo en esta fila. Recordad bien dónde los vais a hacer, yo lo voy a hacer en este de aquí, ¿vale? Y voy a repetir exactamente lo mismo. Y cuando la termine esa segunda tira, llego hasta aquí, la segunda fila del verde y hago la tercera. Así que venga, vamos a hacer esas tres filas, esas tres tiras y llegar hasta el último punto de este lateral. Bueno, pues como pueden ver, yo ya tengo mis tres tiras, ¿vale? Ya he llegado al otro extremo y aquí he hecho un cambio de color porque voy a aprovechar el mismo color con el que comencé para que el borde sea del mismo color, pero cada una como quiera. Me pareció original hacer el borde de dos colores y aprovechar el color con el que se empezó la labor, al igual que aproveché el rojo que fue con el que acabamos, ¿vale? Así que voy a repetir lo mismo en este lado de aquí y en este lado de acá, igualito a lo que hicimos con el rojo, ¿vale? Así que volvemos a repetir todo igual, volvemos a hacer puntos rasos aquí, puntos bajos en el lateral y en la tres tiras en la misma fila que hemos tejido con el rojo. Voy a empezar el borde desde cero por este lateral de aquí en otro color. Y ya con eso ha concluido nuestro precioso cubre tazas. Así que venga. Bueno, pues yo ya estoy concluyendo, he llegado ya al final y cerramos la fila del borde con un punto raso. Cortamos la hebra verde y hacemos un cierre de la labor. ¿Cómo? Simplemente haciendo una cadeneta y tirando de la hebra hacia arriba. Apretamos fuerte fuerte y ya sabéis que yo soy un poco maniática y hago siempre un segundo nudo para asegurarme que quede bien todo agarradito. Y bueno, pues yo ya he concluido este cubre tazas. Ahora me queda cortar bien la hebra para que no se vea. Yo ya he cortado todas las hebras de los cambios de color del cubre tazas y ahora vamos a decorar nuestra taza. ¡Vamos! Bueno, pues yo ya estoy terminando de amarrar mi cubre tazas. Habría sido más sencillo si las tiras habrían sido más largas. Por eso dije que pusieras más cadenetas, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya nuestro cubre tazas está terminado y mirad qué bonito nos ha quedado. No me digáis que no es precioso. A ver, así. Mirad qué bonito, por favor. Es ideal para regalar, para vender, para nosotros mismos. Podemos utilizarlo con todos los colores que queramos, personalizarlo, etc. Es muy bonito, no ha sido nada difícil de tejer, ¿verdad? Hombre, tampoco es muy fácil, pero si tienes un poquito de conocimiento de ganchillo es facilito. Espero que os haya gustado, que se animen a tejerlo y que le deis al like al pulgar hacia arriba en el canal de YouTube. Y si no te has suscrito, todavía estás a tiempo de hacerlo. Todas las semanas vídeos nuevos para diestros y zurdos y completamente gratuito. Y búscame también en las redes sociales, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado. Nos vemos prontito la semana que viene. Un besito muy grande y hasta pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!